Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Rato Glory Bienvenidos a una nueva temporada, tercera temporada con nuestro queridísimo Trammery Robbers Y como siempre, nueva temporada quiere decir nuevas equipaciones, señores Así que es lo primero que vamos a ver en el vídeo de hoy, chicos Y luego pues empezaremos con la temporada Que ya sabéis que hay bastantes cositas de las que hablar y de las que ver Pero vamos con las equipaciones, señores Vamos a ver la primera equipación de esta nueva temporada con el Trammery Robbers Una equipación que posiblemente, sé que va a haber mucha controversia con ella Una equipación que sé que a gente dirá, ah que guay, me encanta Y sé que a gente dirá que es un mojón Pero buscaba efectivamente eso, ¿vale? Pero los colores que he escogido esta temporada para la primera equipación Son los colores históricos del club, ¿vale? Los colores históricos que ha tenido siempre el Trammery Robbers antiguamente Y que de hecho ha tenido muchas equipaciones con estos dos colores Porque forman parte siempre de sus equipaciones locales Los he querido escoger para hacer esta nueva equipación de esta nueva temporada ¿Vale? Así que sé que a mucha gente no le gustará A mí la verdad, me parece que está bastante chula Así que es verdad que las del año pasado estaban muy top y eran increíbles Pero, bueno, vamos a verlas, chicos Equipación titular para esta nueva temporada con el Trammery Robbers Aquí la tenemos, señoras y señores Ojito con esto Grande Juan por ese pedazo de sub Vamos a ponerla también para que se vea entera A mí me mola bastante, chicos Me mola bastante Sé que hay mucha gente que ahora mismo estará diciendo No, pero que fea, no sé qué Porque verde y azul, no sé qué Bueno, chicos El Trammery Robbers Ha llevado muchísimas equipaciones De este color Verde y azul, ¿vale? Son colores que utiliza siempre el Trammery Robbers Para sus equipaciones In-game Mola bastante In-game está bastante guapa In-game está bastante guapa Os lo tengo que decir Pero entiendo que el color verde no es el color más vistoso que hay Claro, si la comparamos con la del año pasado Obviamente la del año pasado es bastante mejor Pero quería utilizar esta temporada en segunda división Esta temporada vamos a tener Vamos a estar en segunda división Quería utilizar los colores históricos del club ¿Vale? Así que, bueno Si no os gusta, pues os jodéis Y punto Y ya está, ¿vale? Vamos allá con la segunda equipación, chicos La segunda equipación he querido que sea Con los mismos colores que el año pasado Porque la verdad que quedó muy chula Y creo que las equipaciones de color rojo o rojizo Molan bastante guapo Así que, tenemos nueva equipación visitante Cambia un poco el estilo de fondo de la camiseta Pero los colores que utilizamos Siguen siendo los mismos, ¿vale? Y la verdad que ha quedado bastante top He utilizado unos rojos Un poco más claritos, ¿vale? Y hemos cambiado el diseño del fondo de la camiseta ¿Vale? Así que, bueno Y hemos vuelto a poner el escudo antiguo del Transmary Robbers Así que, bueno El escudo que tiene actualmente el Transmary Robbers Que es ese de color así rojito, ¿vale? Así que, está guapa Yo creo que está bastante, bastante guapa Y vamos allá con la última equipación Que, como siempre, es la de portero, chicos Y que, la verdad No es una equipación tampoco muy rara Tenemos ahí unas onditas Como veis Se ven como unas ondas bastante chulas Muy sencilla Está guay, ¿vale? Cumple Y sin más, ¿vale? Al final es la de portero Y la de portero tampoco aquí, ¿sabes? Pero bueno, está guapa, ¿vale? Es muy sencilla Hemos cambiado el color azul marino Por el color negro Hemos puesto esas ondas Para que haya ahí un efecto y tal Bueno Está guapo, ¿vale? Pero sin más, ¿vale, chicos? Así que, bueno Estas son las equipaciones de esta nueva temporada Ya os digo que dentro del juego A mí me molan bastante más Como se ven Tengo que decirlo A mí me gustan Sé que habrá mucha gente que no le gustará La de portero, como veis Las ondas Se ve como muy poquito Se ve bastante, bastante poquito Pero bueno Y la de jugador A mí dentro del juego me mola, tío O sea, no sé A mí me gusta Me gusta bastante Lo tengo que decir Que a mí me gusta bastante la equipación O sea A mí me mola bastante, tío O sea, no sé A mí me mola Sé que habrá mucha gente que no le guste Pero a mí me gusta Así que, si a mí me gusta Al resto que os dan por el culo Ah, nada, de broma Somos el Betis A ver, no sé Es un poco como una mezcla Entre el Betis Y los Celtics ¿No? Es como así Pero es que Si buscáis equipaciones antiguas Del Trammery Rovers Han ido muchísimas veces Con el azul O sea, con el blanco En color base Y luego el verde Con líneas en el medio Azules Verdes O sea, con ese mismo tono Así que He querido arreglarlo un poco Pero bueno, chicos Vamos a ver qué plantilla tenemos Porque ya sabéis que esta temporada Estamos en segunda división Y la verdad que ya el nivel Sube bastante, señores El nivel sube bastante Hay equipos muy tops ¿Vale? Hay equipos muy tops En segunda Y sinceramente Y sinceramente Con la media que tenemos En el equipo de jugadores Pues puede ser un pequeño Un pequeño problema ¿No? Porque tenemos jugadores ya Bastante interesantes Pero ya sabéis que Nos pueden robar jugadores Sí que es verdad que Subiendo a segunda división Mejoramos un poco El tema de los ojeadores Pero Aún así Va a estar complicado esta temporada De hecho yo creo Que va a ser complicado ascender ¿Vale? Yo creo que esta temporada Va a ser una temporada De mantenerse en segunda Y ya quizás atacar en la siguiente ¿Vale? Y que estos jugadores Que tengamos esta temporada Vayan subiendo un poco más Porque yo creo que Se nos puede complicar bastante Pero bueno Lo veremos durante la temporada Chicos Así que Vamos allá Tenemos en portería A Elliot Nuestro portero titular A no ser que Venga alguien Y nos lo fiche Aunque como veis Quiere un contrato nuevo Y bueno Cobra 500 el pobre O sea cobra bastante poco Le vamos a ofrecer Un buen sueldo Ahí está Eso sí Hemos sumado pues Otro añito más al contrato Tenemos en portería También a Dujan Que será nuestro segundo portero A no ser que Saquemos otro portero bueno De la cantera Por izquierda Tenemos a Tommy Harris Tenemos a Bristow Que por lo que veo También Quiere un nuevo contrato Y me parece perfecto Tenemos a Birn Que lo venderemos Tenemos a Rory Craig El de Escocia Que lo cederemos Lo más seguro Jenson Carr Que lo subimos Y bueno Veremos a ver que tal lo hace Tenemos también a Frederick Pratt Tenemos a Lowi Walker Que es nuestra gran promesa En la central Tenemos a Turbul Que bueno de momento Pues nos aguanta Y tiene ahí una media decente Para podernoslo quedar Luego tenemos a Krogi Por la derecha Y a Riff Más Heard Que Heard es el irlandés Ese que tiene un potencial increíble Así que Aquí no se que hacer Yo creo que cederemos a Riff Vale Cederemos a Riff Que le quedan un dos años Y a Heard Nos lo quedaremos A temporada A ver si sube bastante Y a Keogh Creo que ya lo tendríamos cedido A otro equipo O vendido incluso Vale Luego en el medio campo Tenemos a Mary Y a Hall Que Hall Como veis termina contrato Y Hombre Pues no estaría mal Darle un contrato interesante Porque al final es el mejor Del equipo Le sumamos otro año Más al contrato Y ¿Qué pasará con Hall? Bueno Hall actualmente vale Más de 40 millones No sé si vendrá algún club Y nos lo fichará Ya sabéis que el dinero Tampoco nos Nos hace nada Porque tampoco podemos Fichar absolutamente nada Pero Pero bueno Veremos si Hall continúa O si Hall en segunda Pues viene algún club Y nos lo quita Luego tenemos a Connor Tenemos a Rodgers Muchos de los jugadores Seguramente los cederamos Tenemos a Kieron Morris Que también necesita Un Nuevo contratito Y vamos a ver por cuánto nos sale Mira rotación Y un año Perfecto Tenemos a Bennett Tenemos al otro Bennett Tenemos a Cook Que ha vuelto Y que nos hemos vuelto a poner en cedibles Tenemos a Manning Que subió mucho el año pasado Tenemos a Hills Que estuvo cedido toda la temporada Anterior Y que la verdad Lo hizo Lo hizo bastante Bastante bien Tenemos a Finney Que este Tenía bastante buen potencial Nos salió En los últimos episodios En Irlanda Tenemos a Hawks Que esperemos que este año Pueda subir un poco más Tenemos a Freddy Osborne Tenemos a Tommy Rea Ya sabéis Otro de los canteranos Que tiene bastante potencial Tenemos a Brandon Power Que subió 7 puntos de media El año pasado Y tuvo una subida Bastante espectacular Y yo creo que este año Pues puede ser interesante Por esa banda derecha Junto con Tommy Rea Así que a Zacha de Dennis Como veis Se nos va a ir al levante Tenemos a Flynn Que es una de las estrellas O debería ser una de las estrellas De este equipo Pero veremos a ver cuánto sube Este año o no En la delantera Tenemos a Morgan Hart Que estará cedido McKenna Que estará cedido Magleot Que la verdad Subió bastante en sucesión El año pasado Y tiene unas estadísticas Muy interesantes Así que veremos Pero lo malo Con Magleot Es la poca media que tiene Así que veremos A ver cómo maquillamos eso Luego tenemos a Mondongo Y tenemos a Nebit Y tenemos a Hemings Señoras y señores Que se retira Al finalizar esta temporada Señores Se retira Al finalizar Esta temporada Claro Si por algún casual Esta temporada Consiguiéramos Entrar en playoff Para intentar llegar A la Premier League Épicamente A lo mejor Podríamos intentar Convencer a Hemings De que se quedase Una temporada más Porque al final Es joven aún Tiene 32 años O sea se va a retirar A lo mejor con 33 Pero yo creo que Si conseguimos la épica Que será muy complicado De poder llegar A la Premier Yo intentaría Convencer a Hemings Para que se quedase Mínimo una temporada más Y que al menos Debutase en la Premier Y pudiese jugar Con el club de sus amores Nuestro capitán Pudiese participar En un partido De la Premier Con su club Y ya está Y que esa temporada Se retire Pero Todo dependerá De lo que hagamos Esta temporada Si esta temporada No conseguimos subir A la Premier Hemings Se retirará Si conseguimos Hacer la épica Intentaremos convencerle Y veremos Si se puede quedar La próxima temporada Así que vamos a avanzar Un poco Vamos a esperar A que no nos salgan Muchas ofertas Y continuaremos Con la temporada Vale chicos Nos ha llegado el informe Pero solo nos ha llegado Un informe este mes Porque como ya sabéis Al llegar a segunda Podemos mejorar Nuestros ojeadores Podemos tener Dos ojeadores Con 5 y 4 estrellas Y uno con 4 y 4 Y Billy Price Es el que se va a quedar Con 4 y 4 Los otros 2 Los he traído de vuelta Para sumarles Esa estrella Y volverlos a enviar Vale Así que este mes Solo tendremos un informe Que es el de Bélgica Y nos ha salido Este jugador Que vale un millón y medio Porque tiene 65 de media Pero tiene muy poco potencial Pero bueno Aún así Pues mira Si por lo que sea Lo vendemos No sé que posición tendrá Pero lo vamos a fichar igualmente Luego por aquí 350 Nada Un portero que nada 230 Nada Vale Tenemos solo un informe chicos Vamos a ver ese canterano Porque no tiene mucho potencial La verdad Pero tiene 65 de media Y tiene ritmo Tiro Pase y regate Y 5 de pierna Mal Este tío es MCO A lo mejor Y yo que sé A lo mejor lo subimos Y lo vendemos O yo que sé Ya veremos Pues chicos Hemos cambiado ya A los ojeadores Vale Os lo voy a enseñar por aquí Ya tenemos a Marcus Shaw Con ese 4 y 5 en estrellas Por estar en segunda división Y lo mismo con Z 4 y 5 Y Billy Price Se queda con 4 y 4 estrellas Podremos cambiar A 5 estrellas Cuando lleguemos A la Premier Vale Y hemos tirado Un informe Vale Porque como se habían ido Para no perder ese informe Que tenían De cuando se habían ido Chicos Los hemos vuelto a traer Con el informe Vale A ver si tenemos suerte Y nos traen algo Ahora ya Estos ojeadores que tenemos En teoría son un poquito mejor Y deberíamos tener Más oportunidad De que nos salgan mejores jugadores Pero como veis En Inglaterra por ejemplo No nos ha salido nada de interesante En Bélgica Que ya lo teníamos antes En teoría Billy Price Es peor ojeador Mira otro de 1,5 Pero otra vez Tiene poco potencial Vale Lo voy a volver a subir Pero tiene muy poco potencial 76 Lo que pasa que tiene bastante medio Y vamos a ver chicos Zeta En Holanda Primero informe que nos llega de Holanda Ojo Un portero de 1.900.000 No tiene mucho potencial Porque solo tiene 75 Pero puede estar bien Como portero suplente Lo que pasa que es bastante bajito Un 82 para ser portero Es muy bajito Pero bueno Nos puede servir a lo mejor Para venderlo O cederlo Vale A ver si nos sale algo más Pues no No tiene pinta chicos Bueno No nos ha salido mucha cosa En estos primeros informes En esta nueva temporada La verdad Tenemos aquí a Jason Sanders Que tiene buenas estadísticas La verdad Tiene muy buena pinta De ser buen portero Pero es un portero Bastante bajito 1.82 De hecho yo incluso Lo subiría ya al primer equipo Lo subiría ya al primer equipo Y lo intentaría a lo mejor Ceder O quedármelo Y ceder a Duhan No sé Algo así Y que más Nos ha salido Pues ninguno más La verdad Creo que no hemos cogido a nadie más Vamos a ver que nos piden De objetivos para esta nueva temporada De momento hemos cumplido ya el de la cantera Porque ya hemos fichado canteranos Y ya lo hemos cumplido Luego nos piden Conseguir una racha de 7 partidos Con al menos un gol anotado en casa Y fichar un jugador crucial Nacido en Norteamérica Pero ya sabéis que no podemos fichar Así que nada En finanzas En 3 temporadas Aumenta el valor del club Un 100% Ganando recompensas económicas En competiciones Vale Bien Este está bien Luego Éxito nacional Acaba en la mitad de tabla Bien Como veis no nos piden Ascender directamente esta temporada Porque va a ser complicado Y en FICAM nos piden llegar a octavos Con la copa Y éxito continental De momento pues nada Bueno gente Hasta aquí el camino de Hall En nuestro equipo Estaba claro Y ojo Fijaos El multiverso Señores El multiverso El Southampton Viene A por Stanley Hall El Southampton Se quiere hacer con los servicios De nuestro medio centro El Southampton El Southampton está en segunda Sí ya El Southampton está en segunda Chicos Ya lo sé El Southampton está en segunda Pero es el Southampton Señores Es un equipo con más caché Que nosotros Y al final pues A ver Sí que es verdad Que dijimos de competiciones Más altas que las nuestras Y realmente no está En una competición más alta Que la nuestra Vale chicos Al final Hemos estado hablando Y no tiene mucho sentido Que un jugador Que es canterano del equipo Estando en segunda Habiendo subido Su equipo a segunda Se vaya a otro equipo de segunda Por mucho que sea el Southampton Que sí Que seguramente el Southampton Suba a la Premier De nuevo este año Si lo hacen bien Pero claro Yo creo que nos van a venir Más ofertas por Hall Seguramente venga Algún equipo de la Premier Y nos intenta fichar A Hall Vale Así que Estando ya en segunda Solo vamos a vender jugadores A equipos de la Premier Porque Quiero decir ¿Qué sentido tiene? Que estando en tu misma liga Te vayas a otro equipo Siendo canterano ¿Sabes? En plan No sé Yo creo que Nos van a venir más ofertas por Hall Así que Esta oferta la vamos a rechazar Pero Estoy seguro que Hall Se va a ir del equipo Porque Ofertas le van a caer muchas Y seguro que Equipos de la Premier Van a ofertar por él Así que Vamos a esperar esa oferta Porque es que Va a acabar llegando Vale chicos Hemos simulado el primer partido De pretemporada Y ojito Victoria Empezamos bien Bueno pues hemos Ganado El tercer partido De pretemporada El segundo Lo perdimos No sé cómo ahora Hemos quedado en la pretemporada No sé cuánto nos habrán dado Vamos a mirarlo ahora Pero Bueno Creo que no está mal ¿No? Dos partidos ganados Uno perdido No está mal del todo Por cierto Quieren cedernos El Schalke Y el Galatasaray A Sanders Nuestro portero Tengo que ser salido antes Por mi perfecto Porque así A ver si coge minutos En algún equipo que juegue Y a ver cómo hemos quedado Porque en esa pretemporada No lo hemos hecho nada mal La verdad Compañera Internacional Europea Y bueno Segundos No está mal Oye 6 puntitos Vale chicos Pues hemos pasado de mes Estamos ya en agosto Tenemos nuevo informe De la cantera Importante Sobre todo Necesitamos algún medio centro No tenemos medio centro La gran mayoría de jugadores Siempre nos salen Como MCOs Y no tenemos MCs O sea es que no tenemos Así que Es difícil que te salga un MC Ya lo sé Pero No estaría mal Que nos fuese saliendo alguno Vale En Bélgica de momento Veo que patata No 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 tiene pinta Vamos a ver con Marcus En Inglaterra Tampoco 80 de potencial Pero No tiene muy buena pinta La verdad Tampoco Ojo Vale Bien Vale Vale 61 de media Y mide 1,97 Isaac Potts 1,97 Tiene pinta de central ¿No? Yo creo Tiene pinta de central Vale Patrick Parker Y Edward Villock Nada Mucho potencial Pero muy poca media Vamos allá con Holanda Con Zeta A ver si nos trae algo interesante Este tiene buen potencial Ojo con este 57 Vale Me puede gustar Vale Bien Creo que se meceó Pero vale Fichar Max Simon Mira En plan de Chavisimos Max Simon Y a ver 59 Nada Muy poco potencial 52,80 Pero Nada Muy poquito La verdad Vamos a echarles un vistazo A ver que pinta tienen La verdad Vale 1,97 Tenemos central ¿No? Tenemos central Porque Bueno A ver Me encantaría que fuese MC Tiene bastante salto Lo que pasa que agilidad Bueno Bastante poca Mucha agresividad Nada Es central Es central Porque siendo tan tosco Como es Este tío de medio centro No lo puedo poner 1,97 No puedo ponerlo De medio centro Pero bueno Le vamos a ir mejorando la defensa La verdad que lo tiene flojito la defensa Pero este tío Con el físico que tiene Si lo consigamos entrenar bien Como defensa Puede ser Un tanque espectacular Además tiene 15 años Con 15 años 1,97 Tremenda locura Y luego tenemos por aquí A Floris Jansen Que Tiene toda la pinta Toda la pinta de Ah Tiene 5 de skills Y 5 de pierna mala Y tiene creador de juego Tiene buena pinta Lo que pasa que tiene muy poca media Y entonces entiendo que este tío Pues será MCO Entiendo que Entiendo que será MCO Pero tiene cositas Y tenemos al Giles Smith Este Que la verdad Tenía poco potencial Pero ya ha subido de media Creo que lo voy a subir al primer equipo Porque tiene Tiene buena pinta Es un extremo Que para los extremos que tenemos Pues Tiene ya la media Lo que pasa que yo este año Confiaría sinceramente en Giles Y Smith Quizá lo cedería Teniendo en cuenta que tiene poco potencial Quizá si lo cedemos a un equipo que juegue Puede subir más Bueno Pues hemos llegado Al primer partido De la temporada regular Primer partido de Liga Primer partido de esta segunda división Y la verdad que tenemos un calendario Un calendario curioso Preston Cardiff Stockport en la Carabao Y ojo que se nos viene Brentford Iswistown Stock y Hulziz Y a ver No jugaremos todos estos partidos hoy Pero bueno Que comenzamos con un calendario en agosto Que ya veis que esta segunda división Va a ser Cuanto menos complicada Chicos Así que vamos a probar el equipo Quiero ver un poco Cómo está el tema nivel ¿Vale? Hemos cambiado la formación Bueno La formación se ha cambiado Pero se ha cambiado literalmente Como al juego le he dado la gana Porque yo no he puesto la formación así Y ahora de repente están todos Fuera de su posición O sea Me encanta Bien Bien Vale Bueno La formación en teoría es esta ¿Vale? A ver si el juego no me la cambia otra vez Y chicos Vamos allá Primer partido de Liga A ver cómo sale la cosa Bueno chicos Primer partido de la temporada No debutaremos en casa Debutaremos en casa del Preston Pero ahí están las calles ya llenándose Antes del partido Porque se viene el inicio De una nueva temporada El inicio De una nueva liga Segunda división Por primera vez Para nuestros chicos Y debutamos en casa de un Preston Que obviamente Querrá conseguir la victoria Frente a sus aficionados Así que chicos Vamos allá Primer partido oficial De la temporada Empieza este viaje Por segunda división Que veremos cuánto nos cuesta Porque a priori Yo creo que seremos Posiblemente por medias Uno de los peores equipos De esta segunda división Así que puede que nos cueste bastante Pero lo veremos hoy En el día de hoy Vamos a ver A qué nivel estamos Con un equipo como el Preston Que no sé si será Un equipo que esté en la parte alta o no Pero Vamos a poder tener ya Algo para medirnos Contra alguien Y poder comparar Así que Vamos a por este primer encuentro No te puedo creer al palo Me va No sé si se fría Me va de culo Bueno No sé O sea Me va rarísimo Pero bueno Gol de Elliot O sea Gol de Elliot Gol de Preston Empezamos perdiendo Pero me va el FIFA Como ralentizado Tío En plan Como si fuese O sea No me dan Golpes de lag Pero me va como Como si fuese lento el juego ¿Sabes? No sé si por qué No sé No entiendo No sé si por la diferencia De jugadores de uno al otro Que los noto más lentos De lo normal Pero lo noto como Que van Como a cabra lenta Tío Parece como estoy En plan No sé Jugando con troncos Tío Oh Madre mía De mi vida Madre mía De mi vida Madre mía De mi vida Lo que acaba De meter Hemings Que acaba De hacer Hemings No 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 O sea Ah bueno Y no me pone A repetición Porque se ha saltado Porque le he dado A la gana No pues tranquilo Que ya la pongo yo Tranquilo que ya la pongo yo A la repetición O sea Que cojones de gol Acaba de meter Hemings O sea Madre mía De mi vida Santísima Tío ¿Desde dónde Le ha metido Hemings? Ula chaval Vaya puto golazo Chaval Primer gol en segunda división De nuestro capitán Hemings Hemings No te puedes retirar Hombre Con estos goles No te puedes repetirar Hemings O sea Tienes que quedarte Mira que goles Metes Hombre Por Dios No No Venga ya tío En serio macho Segundo tiro que hacen a puerta tío Y me la enchufan tío Párate alguna eh Si ves que tal Elliot Macho Joder Pues nada gente Un hueco espectacular Mi central que está allí De fiesta En el otro lado Y Elliot que se la traga Cuando le venía Al medio O sea Literalmente se la ha tragado Elliot O sea Es que El cámara le apunta Porque es que se la ha tragado Elliot O sea Se la ha tragado el solito Vale Atrás Flynn Oh Flynn Era muy buena Era muy buena tío Qué lástima Lo estamos teniendo Estamos llegando eh Va tío Por Dios Dale Vámonos Qué grande Hall Chicos Pues ahí está El 2 a 2 Madre mía Hall De verdad yo no sé Cómo lo hace este tío Pero es el más bajito del equipo Y siempre mete goles de cabeza macho O sea Es que es una cosa de locos De verdad O sea No tiene sentido Lo bueno que es rematando de cabeza Y lo bajito que es tío Mira cómo le gana el salto Y la mete por un hueco Que ni existe O sea Sí es como Koundé tío Que siempre es el defensa más bajito Y mira mira Le gana el salto tío Y la mete por ahí por debajo Bueno Y le pasa por debajo las piernas al defensa Bueno espectacular eh Vaya gol tío Vaya gol macho Ah sí Lo van a meter en la última tío Bueno chicos Empate 2 a 2 Primer partido de la temporada Bueno no está mal Podría haber sido peor la verdad Pero no está mal chicos Empatito para empezar la temporada Bueno chicos Estamos por aquí Otro partido más Segundo partido Y la verdad es que Primera jornada fuera de casa Segunda jornada también fuera de casa O sea de momento No debutamos en casita En esta segunda temporada Y la verdad es que Tengo ganas Tengo ganas de debutar En Bretton Park Pero de momento No nos toca Y ojito porque tenemos Uno de los equipos Que seguramente esté luchando Por ese playoff de ascenso Así que Seguramente este partido Será para medirnos Con un equipo Que estará en la parte alta Así que hoy vamos a podernos medir Un equipo que Bueno Veremos a ver el nivel En cuanto a compararnos Con ellos Se refiere Así que Vamos allá Venimos de un empate Que no está nada mal Para poder acelerar la temporada Y sinceramente Quizás no es mejor rival Para intentar conseguir La primera victoria de la temporada Pero aún así Lo intentaremos chicos Así que Vamos allá Normal Sabes que hoy te van a eliminar De la copa del rey Jodido Lo entiendo Lo entiendo Oh Vale Morris Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pues empezamos bien el partido chicos Empezamos bien el partido 0-1 Minuto 8 Ojito con esto Porque Empezamos Bastante bien Contra Todo en Cardiff Y en su casa O sea Primera ocasión Que hemos tenido En ataque Kevin Mondongo Esperando la llegada De Morris Desde atrás Y Morris Muy bien Buena definición La verdad que tenía Todo el hueco Pero ya hay que chufarla Buena jugadita Vamos Tommy Vamos Uy, que carrerón Mondongo Mondongo De cabeza Chicos Sigolito 0-2 Minuto 21 Ojito Con este Trammery Roberts Que Oye Empezó con el empate Y contra todo un Cardiff Que seguramente Según los dos equipos Que esté en la parte alta De momento está ganándole 0-2 en casa Minuto 20 de partido A la contra La verdad que Les estamos haciendo Bastante Bastante daño Y ojito Ojito con eso Bien Pero buena Hemings Bueno Bueno Que parada Como había dejado El defensa Tío Lo tenía Hemings Ahí Que lástima Que le haya fallado Tío O Morris No te puedo creer Era un golazo De Morris Estratosférico Que golazo De Morris Era Que maldito Golazo De Morris Era señores Y al palo Vamos No fuera a jugar Barito Oh Mondongo Vámonos Mondongo Nada Es que es lo que digo yo Es que es lo que digo yo O sea Cuando quiere es Ezquerro Y cuando quiere es Jesucristo De delantero Mondongo O sea No tiene sentido O sea Te hace una jugada De mierda antes Y te jode un pase Facilísimo Porque no sabe girarse Y en la siguiente jugada Te mete un golazo Por la escuadra O sea Es que no tiene sentido Este jugador Tío De verdad Es una ruleta rusa Tío Es el Dembele Del Transmary Roberts El Dembele Del Transmary Roberts Tío Pues ahí está señores Ganamos al Cardiff 3 a 0 Y ojito Ojito Porque hemos demostrado Un nivel muy alto En casa de un rival Top De segunda división Y además en su casa Esto no sé si querrá decir Que podremos luchar Con los equipos de arriba Pero Ojo Porque es un resultado Para tener Aspiraciones Altas esta temporada O al menos En esta edición de temporada A lo mejor si luego Nos desvalijan el equipo O no Pero de momento Podemos luchar Con los equipos de arriba Bueno chicos Vamos a ver un poco Resumen De lo que se ha marchado Del club Porque se han marchado Muchos jugadores Birn Lo vendimos Por 300.000 Terminó a contrato Además O sea que perfecto Y como veis Hemos cedido a varios jugadores Ya Osborne Que bueno De hecho lo cedimos Con 57 de media Y ya están 60 O sea que las sesiones Como veis funcionan Y es importante Siempre tener a los jugadores En sesión Porque así Siempre están en movimiento Y no se quedan estancados Luego También hemos cedido A Bennett Que no se ha subido Creo que no Sanders El portero ese Que nos había salido Bueno Lo hemos dado ya a Schalke A ver que tal Finney También lo hemos cedido Cook También lo hemos cedido Y poco más De momento Hay muchos jugadores más En sesión Queremos ceder a muchos más ¿Vale? Pero como veis Hay algunos que hemos cedido Que ya están subiendo de media Porque por ejemplo Fachar y Dennis Están en Levante Y ya ha subido 3 Osborne ha subido 3 Finney ha subido ya 1 Bennett ha subido 4 Ojo con Kale Bennett Bennett ha subido 4 Señores 4 Y lleva semanas Cedido en su equipo Y que más Creo que por aquí Teníamos a Keog Que ha subido ya 2 No está nada mal Y poco más Así que bien Bien Porque estos jugadores Si por algún casual Vendemos a algún jugador En alguna posición Nos podemos traer de vuelta Y si suben mucho Y se chetan Nos van a venir Realmente bien Y es lo importante Y es algo muy a tener en cuenta En este modo carrera En el cual no podemos fichar Todo lo que traigamos Que no vayamos a utilizar Cederlo ¿Vale? Rápidamente Para que intenten subir de media Así que chicos Por aquí vamos a dejar Este primer episodio De la nueva temporada Hoy hemos visto Las nuevas equipaciones Hemos cambiado la formación Hemos subido un par de jugadores Nuevos al equipo Se han ido muchos también En forma de sesión Y en el siguiente episodio Señores Continuaremos con este Inicio de temporada Terminaremos ya el mercado En agosto Vamos a regresar Porque no se vaya Ningún jugador Bueno del equipo Y se vienen partidazos Se viene Brentford El inicio de la Carabao Cup Eastwood Town Stoke Full City Bueno Se viene locura La verdad que esta temporada Va a ser muy complicada Y después de dos jornadas A ver Tampoco es tontería mirar Ahora como vamos en liga Pero bueno Bien Estamos en los puestos de arriba Como veis El Westworld El Norwich Blackpool Southampton Barley Bristol Serán equipos que estarán Por la parte al seguramente Brentford también El Sunderland No ha empezado muy bien Y bueno Por abajo de momento Está el Stoke Bueno Ya veremos Porque al final Solo llevamos dos jornadas Pero más o menos Nos vamos haciendo una idea De cómo va la temporada Chicos Así que Nada Los dejamos por aquí Espero que os encantan Y nos vemos en la próxima Chavales Y acordaros Que este domingo Señores Este domingo Día 29 Por mi canal Por mi canal de Twitch Y por el canal De todos los participantes Del modo Carrera Rivals Que empezará El modo Carrera Rivals A partir de las 4 de la tarde En directo Por los canales De los participantes Y si queréis ver Los participantes Acordaros Que tenéis Las redes sociales Del modo Carrera Rivals Por ahí Por Instagram ¿Vale? Ponéis en Instagram Modo Carrera Rivals Y tenéis ahí Todos presentados ya Así que Hay ganitas gente Que vaya muy bien Chao Conceleta